¿Qué es el acoso laboral? ¿Qué es el acoso laboral? El problema realmente lo remites al aspecto cultural, que tienes miedo a denunciar, que tienes miedo o que no te atreves a precisamente expresarlo, que crees que va a jugar en contra tuya. Y eso hace que de cierta forma en muchos casos no se proceda como debería de ser. Hoy día quienes atreven a decir las verdaderas causas de por qué dejan un trabajo no superan ni el 10%. Cuando entrevistamos a los candidatos que llegan para iniciar procesos y que nos comentan cuáles fueron los motivos por los cuales decidieron salir de las organizaciones. Que básicamente ellos encontraron que los valores que de cierta forma son universales no se cumplieron. Que de cierta forma se les pudieron haber pedido favores sexuales. Que se les quizá se les pudo haber condicionado alguna situación, llámese crecimiento, llámese quizá algún tipo de bono o de beneficio que por producto de tu trabajo te pudieras haber ganado a cambio de algún tipo de favor. En la actualidad lo sufren tanto las mujeres como los hombres, aunque el acoso sexual sigue siendo la primera causa entre las primeras. En el caso del maltrato por parte de un superior, este se da porque en realidad carece de liderazgo. Un liderazgo que cohesione, un liderazgo que vaya enfocado hacia gestionar resultados, un liderazgo que favorezca un buen ambiente laboral, la afuabilidad, la cordialidad en el trabajo. Que permita afrontar los retos, pese a todas las presiones que como tal el entorno te está generando. La Organización Mundial de la Salud advierte que los adultos acosados en el ámbito laboral son propensos a padecer trastornos de salud. Incluyendo problemas cardiovasculares, angustia, depresión, pérdida de peso, apetito y mayor vulnerabilidad a las enfermedades. Así como baja en el rendimiento laboral, que en definitiva es lo que se persigue. Informó Laura de Pablo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.